el sí no está en el campamento en el más allá tal vez en otro momento pero eris acaba de teletransportarse y se encuentra con que sólo el vagabundo está interrogando al extraño compañero volador de él sí y bien que eres el vagabundo apunta al objeto con desconfianza déjalo nos espera un experimento en el ciudad dice eris mientras se sube a un colibrí casi completamente materializado para luego avanzar a toda velocidad entre la nieve hasta el otro lado de los llanos gélidos de europa y ni toques mis cosas ella escucha que el vagabundo le grita al objeto antes de seguirla en lo más alto de seguridad la agua nieve helada abraza la cara roja de eris pero prefiere esa sensación al entumecimiento punzante que la inmoviliza a los dedos con una mano enguantada agarra con fuerza el tallo del hongo egregor obtenido con la otra un destallo ardiente derrama nubes de humo color jade enciende el tallo por ambos extremos a pedido del vagabundo las esporas de incineración se convierten en densas nubes que envuelven su cuerpo y oscurecen su visión con un velo de hollín negro que no le permite ver nada más susurros de nuez un color en crescendo a través de vientos turbulentos una tonada que forma palabras en la superficie de su mente lo escuchas pregunta el vagabundo su voz es un susurro fuera de su conciencia el segurad resuena como un diapasón las vibraciones adquieren forma dentro del humo eris se ve atraída a un lugar distante y vacío ella sigue el humo se arremolina con puntos de color que se ven como estrellas separadas por grietas solitarias de extensión negra de la profundidad oscura unos ecos irradian como ondas gravitacionales a través del espacio que anegan las estrellas hasta chocar contra otros cuatro puntos dos fuertes y dos débiles entre ellos hay hebras espectrales de egregor incorpóreo es entonces cuando ve las pirámides de europa la luna y el mundo trono de sabatún con una sola estructura que se mezcla y se traslapa las conexiones se cauterizan en su mente como un recuerdo nítido eris parpadea y la sensación desaparece en su mano el tallo está convertido en cenizas para Whereas gladias oscura muchos engineers le miran que he dije antes y ha visto que cuando ve las pirámide y Gracias por ver el video.